muy buenas amigos red dead online yo soy oa black y bienvenidos fieles suscriptores a un novio para el canal domingo 8 de noviembre en pantalla ubicación de madame nazar y la solución a los desafíos diarios generales pero antes si todavía no estás suscrito te animo que lo hagas que es gratis para ti somos un canal muy joven y necesitamos de tu apoyo tu like estará también apoyando este vídeo y recuerda compartir con amigos para que también les pueda ayudar empecemos primer desafío aslepias recogidas en pantalla te dejo ubicación de esta planta ya que yo no soy capaz de encontrarla en el mapa interactivo así que fíjate los marcadores y tiene este aspecto esta planta cogeremos 5 y cerraremos el desafío siguiente desafío guaridas despejadas en pantalla te dejo ubicación donde puedes encontrar guaridas y también la descripción todos sus horarios cuando estés muy cerca de una guarida te saltará el aviso en el radar nos acercaremos despejaremos dos y cerraremos desafío siguiente desafío misiones de anthony foreman a mí anthony forma me aparece hoy en la parte de san denis nos acercaremos aceptaremos su misión y cuando hayamos superado la misión cerraremos el desafío siguiente desafío monstruos de gila con bandas despellejados en pantalla te dejo ubicación donde puedes encontrar este monstruo este lagarto yo lo he encontrado cerca de armadillo tiene este aspecto lo matas lo despellejas y entonces habrás cerrado el desafío sí señor siguiente desafío productos para caballo creado recomiendo la guía del perista de comida para caballo en pantalla te dejo ubicación de grosellero que es el primer ingrediente pero también te dejo aquí arriba ahora mismo el enlace del vídeo tutorial tenemos en el mapa interactivo si eres tú quien quieres encontrar cualquier cosa en red de ton line también en el establo nos pidiera que compremos remolacha y eno y cuando tengamos estos tres productos le damos a descansar a nuestro personaje le daremos a crear y nos iremos a la sección de productos para caballo y crearemos comida para caballo hablaremos una vez y cerraremos el desafío siguiente tónicos para caballos usados si no tienes ninguno en tu dial en el catálogo de mano en la sección de cuidados para el caballo puedes comprar cualquier tipo de estimulante recuerda que estas compras las tienes que recoger en la caja fuerte de tu campamento en cualquier oficina de correos y en el estado también puedes comprar estos estimulantes y tan solo tendrás que chutarle dos estimulantes a la yugular de tu caballo y desafío cerrado siguiente desafío varios jugadores abatidos en 5 segundos en enfrentamiento recomiendo la guía de munición explosiva rápida desde el perista nos pedirá cartuchos de repetición rápido y grasa animal que va por sacar de cerdos y de patos una vez creada la munición no os uniremos a series de conquista por ejemplo y matarás a dos jugadores en menos de cinco segundos y desafío cerrado si te ha gustado este vídeo y no estás suscrito todavía te ánimo que lo hagas y de esta forma nos ayudarás a seguir creciendo como canal tu la hay que estar apoyando este vídeo y recuerda compartir con amigos para que también les pueda ayudar nos vemos en la próxima señores me voy sí sí me fui